En 6 días, cada célula viva en el planeta morirá. Solo tienes una oportunidad. El juego empieza con Jon despertándolo de su habitación, listo para otro día de trabajo. Sale de la habitación para encontrar a su esposa, orgullosa del gran día que tendrá Jon. Antes de irse, despide de su hija y recoge el periódico. Las noticias son muy buenas, puesto que encontraste la medicina más conocida como E48K15. Ayudará a quitar las enfermedades del cáncer y otras posibles enfermedades. Un remedio que llevó 7 años de trabajo duro y por fin tendrá éxito. En un futuro se aplicará el medicamento por medio de medio ambiente. Una vez leído la noticia, se dirige directamente al trabajo. Se topa con sus compañeros de trabajo, unos rudos contigo, otros te invitan a una fiesta por tal logro. Pero al final decides trabajar. Algo salió mal con el medicamento. Al día siguiente se despierta y va a ver primero a su hija. Ella le dice que su esposa está en el baño, así que se dirige hacia allá. Una vez en el baño, ella le dice que el teléfono ha estado sonando todo el tiempo, pero no tiene idea de el por qué. Pero debe ser muy importante. Curioso, sale de la casa tomando en cuenta el comentario de su esposa. Y al tomar en el periódico, todo tuvo sentido. La medicina resultó ser muy peligrosa. No solo mata las células cancerígenas, sino también destruye otras células vivas, por la cual también afecta al ecosistema, animales y humanos. Impactado de la noticia, sale corriendo de su trabajo y se encuentra con su jefe. Asustado del impacto que hicieron con la medicina, John intenta trabajar, pero la oficina está cerrada, puesto que hoy habrá un anuncio público. Antes de ir al evento, John sube las escaleras y encuentra a uno de los científicos responsables de trabajo al borde de la azotea. Sus últimas palabras fueron compartidas a John antes de lanzarse y cometer un suicidio. John y el jefe más tarde se reunieron con el presidente para dar el anuncio público. Al día siguiente, John despierta sin muchos ánimos y para su sorpresa, su esposa estaba en la cama, sin ganas de hacer nada. Trata de convencer a John para quedarse en la casa, pero él continuó con su día. Tomó el periódico y efectivamente, la noticia del día de ayer se expandieron, dando cierto hecho que morirá cada célula viva del planeta. John se sube a su carro y va hacia su trabajo. En el camino se encuentra un grupo de manifestantes en un intento en balde para evitar la destrucción del planeta. Una vez dentro de la oficina, lo primero que hizo fue ir a la azotea, solo para recordar aquel incidente de ayer. En su sorpresa, se encontró a su jefe. El jefe prefiere que John se la pase con su familia antes de la gran masacre, pero John decide trabajar junto con sus compañeros para buscar alguna solución. No tuvo éxito. A la mañana siguiente, su esposa no responde. Parece que no tiene rastro de energía por ninguna parte. John está preocupado, por supuesto, pero mejor decide salir una vez más. Recoge el periódico y se especula una noticia espantosa. Cuando llegue el sábado, la mitad de la población mundial moriría, pero eso no detendrá a los científicos para encontrar la cura. Cuando termina de leer el periódico, John se tomó una gran sorpresa de que todos los restantes del equipo estaban en la entrada de su casa. El jefe le aclara que lo necesitan, lo necesita, para buscar lo antes posible una cura. John acepta la petición de su jefe y decide ir al trabajo. No tuvo éxito. Regresando del trabajo, más tarde, John entra y encuentra un camino de sangre, directamente en el baño, dirigiéndose al baño. Cuando entra, cuando entró, vio a su esposa desangrada adentro de la tina, y en esa misma noche hizo su tumba a la entrada de la casa. Al día siguiente se despierta, encontrando a su hija, adentro de la habitación, preguntando dónde está su mamá. Decide no responder esa pregunta, y mejor, llevas a la niña a su trabajo. Una vez más, no tuvo éxito. Es el último día. La plaga vio tomando parte de su cuerpo, volviéndolo más débil y pálido. Al salir de su habitación encuentra a su hija en la misma condición que él. Una vez más, decide llevarla al trabajo. La dejas en la entrada de la oficina y entras al laboratorio. Un milagro había ocurrido. El remedio sí tuvo éxito y John preparó la vacuna para él, como para su hija. Y así, John y su hija serán los únicos sobrevivientes del planeta. Clarita por sucejworks. Un milagro había ocurrido. Un milagro haría haber ocurrido. Un milagro se sabe.